existe una serie que tuvo un enorme arrastre y elevado número de televidentes sobre todo en méxico y en la comunidad latina de estados unidos estamos hablando por supuesto de luis miguel la serie gran parte del éxito de esta serie se debe a la polémica que genera el cantante luis miguel gallego baster y los misterios que siempre han rondado la vida personal del llamado sol de méxico la gente se vio aún más animada a ver los capítulos cuando se enteró que el mismísimo luis miguel había aprobado la realización de la serie lo cual en la opinión del público resultaría en un contenido veraz y apegado a la realidad habría que decir que la serie es en muchos momentos muy inexacta a nivel anecdótico pues hay situaciones que se tienen que exagerar o de plano inventar sin embargo en de película sabemos que quiere saber qué de lo que viste en esta serie es verdad y que no así que aquí te traemos una recopilación de verdades y mentiras de 10 personajes de luis miguel la serie mariana jazbeck se trata sin lugar a duda de uno de los personajes que levantó más polémica en la serie interpretado de buena manera por la colombiana paulina dávila su personaje generó tanto apoyo como animadversión por ser considerada como la mujer que le rompió el corazón a luismi que tanto de lo que vemos en la serie sobre mariana jazbeck es verdad es difícil saberlo ya que mariana quien se dedica profesionalmente a la fotografía ha mantenido siempre su vida privada muy hermética pero algunas de las personas cercanas al sol de méxico han podido confirmar o desmentir algunos hechos que la serie plantea según jorge el burro van ranking quien fuera uno de los mejores amigos del cantante en su juventud la serie no es fiel al relato de cómo sucedieron las cosas entre el cantante y la fotógrafa en la serie nos muestran que mariana deja luis miguel por el moro quien en realidad es el cineasta mexicano ganador del oscar alejandro gonzález iñárritu apodado el negro pero de acuerdo con van ranking las cosas sucedieron exactamente al revés la serie en efecto es precisa al contar cómo se conocieron mariana y luismi en el rodaje del famoso videoclip de la canción cuando calienta el sol en acapulco sin embargo según el testimonio del burro el engañado fue iñárritu mariana era novia del entonces locutor de wfm y en los días posteriores al rodaje la fotógrafa y luís miguel le empezaron a tener química van ranking cuenta que su amigo y jefe en la estación de radio alejandro gonzález iñárritu le había dado permiso de ir con luís miguel al rodaje del videoclip en acapulco pero con la condición de que cuidara a su novia y que le avisara si veía cualquier cosa extraña a pesar de que el burro van ranking vio a luís miguel y a mariana besándose en un antro en acapulco decidió no decir nada porque era muy amigo tanto del cineasta como del cantante y prefirió ahorrarse un pleito aunque al final su cálculo falló pues otra persona que también vio el beso entre luís mi mariana fue a contarle todo a gonzález iñárritu y de paso le dijo que el burro también lo sabía lo cierto es que tiempo después la relación entre el sol de méxico y mariana jazbeck llegaría a su fin pero fue luís mi quien la dejó a ella por otra mujer presumiblemente rebeca de alba aunque ella lo niega rotundamente stefani salas la madre de michelle salas hija de luís miguel es de las que salieron más afectadas por la serie pues los guionistas acomodaron o más bien desacomodaron las fechas y la cronología de la historia para hacerla más atractiva a los espectadores según la serie luís miguel se refugia en stefani salas por el dolor que siente ante el rompimiento con mariana jazbeck y en un encuentro sexual conciben a michelle la ficción plantea stefani como una mujer dispuesta a hacer todo para seducir al pobre e indefenso mickey sin embargo aquí desmentiremos las imprecisiones de la serie respecto a este personaje stefani asegura que ella y luís miguel tenían una relación abierta desde años antes de que el sol y mariana fueran novios por lo que asegura que ella nunca se interpuso en la relación de ambos y que incluso su hija ya había nacido para cuando luís mi y jazbeck estaban juntos aunque esto parece ser un dato impreciso de parte de salas puesto que michelle la hija de stefani y luís mi nació en 1989 y luís miguel y mariana se conocieron en 1987 héctor suárez gomis amigo de la infancia y juventud de luís miguel aclara que el cantante y stefani se conocieron en 1985 y que salieron durante mucho tiempo que jamás se consoló con ella una noche y mucho menos después de mariana luísito rey llegamos al personaje más polémico de toda la serie el que despertó toda clase de odios y que se volvió el villano más detestado de las series latinoamericanas luísito rey el padre de luís miguel la serie una vez más toma una postura un tanto maniquea en la que luís miguel pareciera ser una simple víctima de sus circunstancias así que no está de más preguntarse luísito rey era tan malo como lo pintan según el actor andrés garcía el padre de luís miguel era peor de como lo pintan en la serie él asegura que luís rey cometía toda clase de barbaridades en contra de marcela basteri pero el recientemente fallecido compositor chamín correa afirma que luísito rey no era como lo pintan sino que por el contrario era una persona muy amable cálido y calificó como una sarta de mentiras lo presentado en la serie correa afirma que luís rey nunca fue un alcohólico ni un drogadicto como lo plantean en la serie de luís miguel y le pide al sol de méxico que deje de permitir que difamen el nombre de su padre roberto palazuelos quien fuera amigo de luís miguel durante muchos años asegura que óscar jainada quien interpreta a luísito rey en la serie hace un gran trabajo actoral pero que la historia no es verdadera el diamante negro asegura que aunque luís rey pudo haber llegado a ser estricto y por momentos haber explotado a su hijo no era como lo retratan en la ficción y él cree que esto se debe más bien a que toda estructura narrativa melodramática requiere de un villano a quien odiar y lo más grave en lo que esta ficción parece estar mintiendo es en lo relativo al encuentro final entre mickey y su padre que la serie muestra como un momento de mucho enojo e impotencia del astro hacia su progenitor según le contó a infobae el fotógrafo argentino gabriel pico que presenció aquel encuentro el cantante llegó muy conmovido a visitar a su padre y para nada furioso como se vio en la serie en fin hay posturas hacia ambos lados así que te dejamos la pregunta abierta luísito rey fue tan malo como lo pintan o lo hacen parecer así para que la serie sea más atractiva roberto palazuelos el famoso diamante negro fue uno de los más enojados porque los guionistas si se volaron la barda con él adjudicándole momentos y acciones que no fueron suyos sino de otros amigos de luís miguel que si es verdad bueno que roberto palazuelos y el cantante de cuando caliente el sol eran amigos muy cercanos que estuvieron muchas veces en las mismas fiestas y que actualmente ya no son amigos pero no por un pleito sino por los caminos que la vida de cada uno fue tomando roberto afirma que lo primero que lo irritó fue cuando lo pusieron a él como el chismoso que va a contarle a luís miguel que su novia mariana está coqueteando con el moro y que sería por esta razón que la relación entre el cantante y la fotógrafa habría terminado según la serie esto sucedió en la boda de la cantante yuri pero resulta que el diamante negro ni siquiera fue esa boda palazuelos asegura que él siente un gran respeto y admiración por mariana jazbeck y que él nunca hizo nada de lo que plantean en ese momento de la serie pero lo que verdaderamente lo hizo enojar es la escena en la que supuestamente roberto organiza una fiesta en el famoso antro de acapulco el baby o para celebrar que le dieron un papel en la telenovela muchachitas y mientras cuenta la historia emocionado luís miguel se burla de él haciendo que palazuelos lo insulte diciéndole cosas incluso de su madre marcella basteri luís mi le dice entonces que él es un envidioso porque nunca podrá brillar como él y que debería darle las gracias porque lo ha paseado por el mundo en su avión pero nada absolutamente nada de lo que muestra esta escena sucedió en realidad para empezar la serie plantea que esto sucede en 1989 y muchachitas empezó a rodarse en 1991 por otro lado palazuelos asegura que él no viajaba en el avión de luís miguel sino en el avión de la flota presidencial del mandatario miguel de la madrid por último asegura que él quería mucho a marcela que nunca hubiera insultado hacia la madre de luís mi además de que asegura que el cantante tiene un buen corazón y jamás se hubiera burlado de él como lo muestra la serie el cadete de ello si viste la serie de luís miguel seguramente amaste al personaje interpretado por jorge antonio guerrero el cadete de ello la serie lo muestra como un soldado en formación en el colegio militar quien se encarga de estar por una semana al lado del famoso cantante durante el entrenamiento militar que éste recibe como condición para poder grabar el videoclip de la incondicional en las instalaciones de esta institución cuando luís mi culmina su entrenamiento según la serie organiza una fiesta en la que el cadete de ello quien era muy responsable se deja llevar por la influencia del cantante y se pone una borrachera de miedo lo cual le cuesta su suspensión del colegio militar justo antes de acabar su formación cuando luís miguel se ofrece a intervenir por él el cadete de ello le enseña a luís me una lección que lo marcaría para siempre aprender a aceptar las consecuencias de sus actos los fans de la serie enloquecieron y comenzaron a hacer conjeturas sobre quién podría ser el dichoso cadete de ello pero qué crees pues que ese cadete simplemente nunca existió como tampoco existió esa fiesta con los demás cadetes del colegio militar los propios guionistas de la serie josé luís gutiérrez arias y flavia atencio lo aclararon y defienden su postura de incluir a este personaje ficticio que en su opinión resume bien lo que luís miguel vivió en esa etapa de su vida jorge van rankin el famoso burro van rankin aparece en la serie como uno de los mejores amigos de luís miguel y esto así era en la serie hay un accidente de coche que protagoniza a luís miguel junto con una fan que se había hecho pasar por modelo para acercarse al cantante ambos van en el coche de mickey cuando éste pierde el control del vehículo y terminan en el agua la joven queda sumergida durante varios segundos pero al final es rescatada con vida aunque en estado inconsciente el burro van rankin afirmó que esto sí sucedió pero no con ninguna mujer a bordo en realidad era van rankin quien iba como copiloto y estaban en la casa de miguel alemán quien también era amigo de luís miguel en dicha casa había un muelle y lo tomaron como rampa para terminar en el mar luís miguel burro van rankin salieron por las ventanas y el coche se echó a perder pero no hubo heridos armando manzanero resulta que en uno de los capítulos cuando luís miguel se decide a cantar los boleros de armando para su nuevo disco manzanero supuestamente le dice que esas canciones no le iban a gustar a sus fans armando reiteró que él admira a luís miguel que por eso le confió sus canciones y calificó esta escena como estupideces de guionistas que quieren vender más isabela camil según varias fuentes consultadas son dos las principales inexactitudes que podemos encontrar en la serie en lo relativo a este personaje para empezar la periodista argentina claudia de casa experta en temas relacionados a la vida del sol de méxico asegura que aunque luís miguel e isabela duraron mucho tiempo no se trató de una relación muy pasional y que cuando se les veía siempre tenían cara de estar enfadados entre ellos la otra imprecisión es que se plantea que es isabela camil quien lo motiva a hacer el famoso disco de boleros llamado romance diciéndole que los clásicos nunca pasan de moda y que por eso luís me convence a su manager hugo lópez de grabar este disco pero según diversas fuentes que datan de los años 90 fue hugo lópez quien le propuso la idea a luís miguel y no isabela camil marcela baster y qué pasó con la mamá de luís miguel si viste la serie probablemente te quedaste esperando que antes de morir luisito rey le dijera a su hijo dónde estaba su madre pero esto no sucedió se trata de un tema muy delicado puesto que nunca fue encontrada y en términos legales se le considera como desaparecida aunque diversas fuentes confirman que marcela basteri está muerta según un testimonio de una persona cercana a la familia de arturo el negro durazo jefe de la policía alrededor de los años 80 marcela no huyó de casa por un amor pasajero sino que en agosto de 1986 acompañó a luís rey a una fiesta privada de durazo llena de políticos famosos y narcotraficantes ahí hubo de todo drogas alcohol y sexo según este testimonio marcel estaba muy deprimida y esa noche estaba muy drogada por lo que se metió a la piscina y se ahogó luís rey le habría entonces pedido ayuda al negro durazo para desaparecerla y evitar así el escándalo la verdad es que esa teoría suena poco creíble y parece ser que en este caso la serie está más cerca de la verdad al insinuar que la muerte de marcela se trató más bien de un feminicidio resultado de la violencia de luís rey quien dejándose llevar por los celos y los intereses por controlar la vida y el dinero de su hijo la mató lo cierto es que nadie sabe la verdad y probablemente no hay nadie vivo que pueda saberla y contarla con exactitud luis miguel a través de los otros personajes cercanos a la vida de luís miguel te hemos contado ya varios detalles imprecisos de la vida del cantante que se reflejan en la serie pero en este punto haremos énfasis en un tema en específico la conferencia de prensa que luís miguel hizo para aclarar que efectivamente no nació en méxico y si lo adivinaste esto nunca ocurrió efectivamente luís miguel no nació en méxico sino en san juan puerto rico el 19 de abril de 1970 pero él nunca salió a aclarar nada en ninguna conferencia de prensa lo peor es que la serie plantea que es luísito rey su padre quien filtra esta información a la prensa para destruir la carrera de su hijo esto claro no sucedió así fue nelson del castillo director de la revista vea quien pidió la verdadera acta de nacimiento de luís miguel a la oficina del registro demográfico de puerto rico y publicó la noticia en 1992 pero para ese entonces el artista ya tenía la nacionalidad mexicana que le entregó el entonces presidente carlos alinas de gortari por lo que la noticia no tuvo tanto impacto como se esperaba fueron los periodistas de la revista vea los que dieron con la información del nacimiento del cantante por accidente cuando buscaban información de archivo y a su vez informaron a su jefe tras lo cual sacaron la noticia esperando generar gran escándalo eso fue todo por hoy esperamos que hayas disfrutado las verdades y mentiras sobre los 10 personajes de luís miguel la serie si te gustó no olvides compartir el vídeo así como suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones y activar la campanita de las notificaciones K Gracias.